Hola gente de Youtube, este video se tratará de hablando de dos chicos que nunca me dejan trabajar y lo haré porque siempre que quiero jugar me lo encuentro y me disparan. Este es el primer día que me lo encontré, yo antes de eso estaba tranquilo nunca le dije nada estaba con mi compañero, y dije están locos estos y me empezaron a insultar. Y aquí este me mato no se para matar a alguien se hace rol pero me mato, y el otro le dijo que corra. Y después de eso unos pendejos empezaron a pelear. Otra vez acá me empezaron a seguir y disparar, no sé por qué, yo no hacía rol porque soy nuevo y no le sé al chipodole. ¡Gracias! Ya nos dejaron de seguir pero, quería hacer este video porque hace dos días no juego porque me los encuentro y me disparan.